Las higueras que están en tu casa dan la sombra muy bonita Cuantos quisieran sombrearse para verte de cerquita, pero no se me pareja Yo ya besé tu boquita Los amigos que traen tus carnales me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo para que les hagas caso, pero no se me pareja Yo ya te tuve en mis brazos Me contaron que andan platicando que están contados mil días Se olvidan que tú me quieres No sé cuál es la porfiria, pero no se me pareja Diles que ya fuiste mía Como tú eres la flor más bonita Te pusieron amapola Tú sabes que nos envidian Porque nos vemos a solas, pero no se me pareja Manejo bien la pistola Manejo bien la pistola Manejo bien la pistola